Resulta que de acuerdo al Código Penal de Durango, cualquier persona menor de 14, mujer menor de 14 que tenga relaciones sexuales, aunque lo consienta, se considera que se comete el delito de violación. Y resulta que en este año llevamos 200 embarazos de menores de 14 años. Entonces yo quiero hacer un llamado a través de estos micrófonos a la Secretaría de Salud, al sector salud de Durango, para que así como le hacen cuando llega una mujer con un aborto en proceso, que hablan a los ministerios públicos, así cuando llegue una menor de 14 embarazada, llamen a los ministerios públicos porque aquí se está constituyendo el delito de violación.